Muy buenos días amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a su canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy les voy a mostrar estas hermosísimas flores. Estas plantas les llaman rosa del desierto. También le conozco con el nombre de Adeniún. Te voy a hablar sobre los cuidados que yo le doy a esta hermosa planta llamada rosa del desierto, Adeniún. Yo les di una poda, la podé. Después de dos meses de darle la poda, empezó a florecer cada plantita. Una se tardaron un poquito más, apenas llevan los botones, todavía no abren. Pero también te cuento que unas las dejé tomando sol a raíz desnuda y son las que tienen el botón más grande. Esta que se ve rosita en medio, la dejé tomando sol a raíz desnuda. Y otra de botón grande también, te la voy a mostrar ahorita. Para que precies una de la otra. La roja no, esta roja pequeña, la que tiene la forma de, la raíz como de mujer. Esa también la dejé tomando sol. Tiene su flor roja, es de flor sencilla. Las otras son de flor doble, repollada, le llaman a las que tienen flor doble. La otra roja, tiene muchísimas flores. Demasiadas flores. Empezó a salir la flor sencilla, pero es de flor doble, repollada. Espero que la puedas apreciar. Apenas le van saliendo los pétalos en medio. Lo vas a apreciar que está de flor doble. Esta que aprecias al lado izquierdo, es de flor grande. Miren los botones, aquí se aprecia. Así es como logré que mis plantas se llenaran de flores. Dándoles poda, haciendo trasplante, cambiándoles de tierra. Sacándole la raíz hacia arriba. Nada más quedó enterrada un poquito la raíz, no mucho. Y miren, la roja que hermosa. Se aprecia porque ya las flores están abiertas, la mayoría de botones. Por eso se mira así, de hermosísima. El alimento que yo le puse a esta planta, es alimento orgánico, casero, del que yo preparé. Nada más le puse una vez. Al mes de que la planté, le puse su alimento, un poquito de alimento. Y ya no le he dado nada de alimento. Y miren, estas plantas no necesitan mucho alimento, ni una tierra muy rica en nutrientes. A ella le gusta una tierra que no es tan rica en nutrientes. Cualquier tierra, una tierra que no guarde mucha humedad, es buena para la rosa del desierto. Miren, ya están saliendo los pétalos dobles. Aquí se aprecia. Esta otra también es de pétalos dobles. Por eso te aconsejo que si tienes tus rosas del desierto y no te quieren florecer, tienes que darle una poda, cambiarles de tierra. Ahora, disculpa que te estoy repitiendo lo mismo porque luego me vas a preguntar en los comentarios. Es mejor que aprendas aquí por medio de mi video. Que si tú le cortas las ramas a tu planta, las sacas de la tierra donde está y le pones otra tierrita, la pones donde le den muchas horas de sol, vas a lograr esto. Que te salgan los esquejes pequeñitos y luego le van a salir muchísimos botones. También ya te dije, un poquito de alimento, muy poquito para la floración. Puede ser químico, orgánico, casero. Si le das alimento químico, ponle del que es, de lenta liberación, granulado. Así en cada riego va a ir tomando lentamente el nutriente. Y tu planta te regalará sus hermosas flores. Miren aquí, está otro color más. Otro rosa grande. La planta pequeña. Esta es un color matizado. Ya que abra el botón, se los voy a mostrar. Esta es en color amarillito o cremita. Otro rosa. Hay de diferentes rosas. De color rosa matizado. Un rosa fuerte, rosa bajito. De diferentes colores rosa. También te digo que el riego tiene que ser directo en la tierra. No mojar las flores. Porque si mojas las flores y tiene botones, el botón ya no va a abrir. Se va a poner en color café y ya no abre. Mira este rosa, qué hermoso. Esta otra también, de flor sencilla. Es doble, repollada esta. Esta otra sencilla, pero están hermosas todas las flores. A mí me encantan. Sean sencillas, dobles, de las que sean. Espero que a ti también te encanten las plantas para que disfrutes de este video, de esta enseñanza. También quiero agradecerle a todas mis amiguitas y amiguitos que están aquí presentes en mi canal. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias por tus bendiciones. Por tus palabras de ánimo. Te invito a visitar mi otro canal. Aquí al final de cada video está un logotipo de un gallo. Si te quedas al final de mis videos, vas a ver un círculo con un gallo. Le pones el dedo encima, le oprimes y automáticamente ya estás en mi otro canal. Necesito de tu apoyo para crecer el otro canal. Voy creciendo muy lentamente. Ya tengo un año con el canal. Y no he podido crecer. Ahí te muestro mis aves, diferentes naturalezas. Creo que te va a encantar el otro canal. Pues también te invito a compartir mis videos con quien tú gustes. Con familiares, amistades. Puedes compartirlo por medio de Whatsapp, por Facebook, como tú lo prefieras. También no se te olvide darle dedito arriba a me gusta. Así es que te gusta el contenido de mis videos. Así es que estás invitado para compartir. Para visitar mi otro canal. Para darle like. Ah, cuántas cosas les estoy pidiendo. Pero para mí es muy importante tu apoyo. Ya les dije a mis fieles seguidores. Muchísimas gracias por su presencia. A mis nuevos suscriptores. Gracias por su suscripción. Espero que te encante todo lo que mires en mi canal. Este canal es dedicado para la enseñanza, tutorial de enseñanza de aprendizaje. Para que aprendas cómo cuidar, cómo reproducir tus plantas mediante esqueje o semillas. Miren este color rosa. Qué hermoso se aprecia. El centro con blanco. Y por las orillas en rosa fuerte. Este otro, miren cómo se aprecia también. Todos los colores son hermosos. Espero que tú también sepas apreciar los colores de las flores. Para que disfrutes de cada flor que te muestro. También que disfrutes mirando mi gallo. Miren ya se anda paseando en el jardín. Amanecen temprano queriendo comer. Si no les doy la comida me siguen a donde yo ando. Pues aquí te dejo el video. Si te gusta ya sabes qué hacer. Darle like, me gusta, dedito arriba, compartir. A los que todavía no están suscritos les digo que la suscripción es gratis. No cuesta nada. Así que anímense a suscribirse. Pues espero que disfrutes de este color rojo. Miren. Hermosísima. Llena de flor. Pues Dios te bendiga. Cuídate mucho. Y disfruta del día. De las flores. De cada cosa que hagas. Disfruta cada momento. Mirando mis videos y mis flores. Hasta pronto. Miren. Gracias por ver el video.